¿Cómo conseguir katanas? Fácilmente. La katana es una de las armas más fuertes en el juego. No solo tiene 35 de daño, que son 5 más que el machete, sino que es mucho más rápida. Como si fuera poco, esta no se puede craftear como la demás. Así que si querés hacerte de una buena cantidad, te recomiendo conseguir cajas del comerciante. Pero para sacar muchas más, deberías cambiar tarjetas verde en la comisaría para tener 5 cajas del comerciante cada 3 días.